Hola soy Bash, yo hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo número 11 de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Así es en esta ocasión tenemos uno de los mejores episodios de la temporada, ya que tenemos peleas impresionantes, además de que también se nos muestra el regreso de Tojo y Fushiguro, una verdadera locura. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Pero bueno en esta ocasión este episodio del anime está adaptando los capítulos del 94 al 97 del manga por si quieren echar un vistazo. Y bueno en este capítulo tuvimos varios escenarios interesantes, de primera instancia se nos plantea con el equipo de Itadori, Megumi e Ino, los cuales tienen por objetivo destruir la barrera que impide la entrada a los hechiceros y que a pesar de la fuerza de Itadori es simplemente imposible para él destruirla. De esta manera se nos dicen aspectos muy interesantes acerca de las barreras y de las técnicas en Jujutsu Kaisen en general, es decir por ejemplo en este caso mientras más riesgo haya en aquel que emite la barrera más poderosa es esta, por lo que llegan a la conclusión de que probablemente los que están emitiendo esta barrera están en la parte externa de la misma para que la barrera sea mucho más fuerte, además de que probablemente se encuentren en un lugar muy visible. Y como dije muchas de las técnicas en Jujutsu Kaisen funciona de esta manera, es por eso que vemos que algunos hechiceros deciden revelar su ritual para que así este trabaje con mucho mayor potencia. La verdad es que esto es algo de Jujutsu Kaisen que me encanta y da una razón para que los personajes en algunas ocasiones expliquen su técnica y tenga sentido para la historia. Pero bueno regresando al capítulo debido a todo esto se dan cuenta de que probablemente aquellos que emitieron la barrera se encuentren en la torre de Shibuya, ya que este es un lugar muy visible y en efecto a final de cuentas se confirma que en esta torre es donde se encuentran los hechiceros que están protegiendo la barrera, ya que como recordaremos gracias al experimento de Majito y Geto, a final de cuentas las barreras pueden lanzarse simplemente con unos clavos. Pero bueno a final de cuentas los hechiceros que se encuentran protegiendo la barrera son en primera instancia Jiro Awasaka, un viejo mamadísimo, además de también la abuela Ogami y su nieto, la cual tiene una técnica bastante interesante que nos ayudará al regreso de Toji, pero eso ya lo veremos después. Ya que uno de los momentos más increíbles del capítulo y con lo cual se nos justifica la presencia de estos personajes es el flashback de Satoru Goujo y su nacimiento, ya que si se nos relata en este punto la importancia del nacimiento de Satoru Goujo y el hecho de que básicamente este niño prodigio rompió el equilibrio del mundo de la hechicería, ya que a partir de la aparición de un poder tan enorme por parte de los hechiceros las maldiciones también comenzaron a subir su nivel, obviamente con el objetivo de tratar de equilibrar el mundo una vez más, y de hecho en este momento también se nos relata que básicamente estos personajes tenían absoluta libertad para actuar antes del nacimiento de Satoru Goujo, pero una vez que este nació ellos estaban conscientes que ya no podían hacer lo que quisieran, debido a que había alguien que podía acabarlos al instante. De hecho una de las mejores escenas del capítulo es cuando Jiro y Ogami tienen el objetivo de acabar con Satoru Goujo, pero se dan cuenta de que no tienen ninguna oportunidad, además de que Satoru Goujo los mira fijamente demostrando su increíble poder, la verdad es que esto es sencillamente épico, pero lamentablemente como sabemos en la actualidad el equilibrio del mundo se ha roto una vez más, ya que el más grande poder por parte de los hechiceros ahora ha desaparecido. Y bueno ahora si vamos a hablar de los combates, que la verdad fue lo que más disfruté del episodio, de primera instancia vamos a comenzar con el combate de Itadori y Megumi contra Jiro a Wasaka, un combate que lució muy espectacular ya que en parte fue bastante físico, debido a que el viejo mamadísimo tiene una técnica bastante interesante que se enfoca sobre todo en el combate cuerpo a cuerpo. Y bueno en este combate principalmente reluce demasiado la inteligencia de Megumi, ya que mientras Itadori tenía como objetivo seguir golpeando al anciano una y otra vez hasta que este fuera derrotado, observamos como Megumi comienza a crear teorías e incluso una estrategia para descubrir cuál es la técnica maldita de Jiro. De hecho la pregunta para asegurarse de que Jiro le tenía miedo a Satoru fue crucial para que Megumi estuviera seguro de cuál era su técnica. Y bueno de hecho la técnica de este anciano es bastante compleja, honestamente en un principio yo no entendí qué demonios estaba pasando, pero una vez que releí el manga ya me quedó más claro, ya que como se dice en el capítulo su técnica se llama inversión, y básicamente lo que este tipo puede hacer es invertir el daño que recibe, es decir al utilizar su técnica cuando es golpeado por un poder extremadamente grande, él siente como si fuera un poder minúsculo, y por el contrario si es golpeado por poca fuerza, él siente como si fuera un gran poder. Y básicamente a lo largo del combate Jiro puede ir intercalando entre las dos opciones, es decir cuando recibe un golpe extremadamente fuerte, él utiliza su técnica para no recibir ningún daño, y posteriormente si recibe algún golpe débil pues desactiva su técnica para que de igual manera su técnica no juegue en su contra. Pero como observamos en el combate Megumi logró descifrar todo esto, y a partir de aquí generan una estrategia para acabar con Jiro, y la verdad es que como dije a pesar de que Itadori no es el más inteligente, sí que comprende rápidamente las cosas, ya que él hace un movimiento que es simplemente espectacular, a lanzar un golpe con extrema potencia contra Jiro, pero detenerse segundos antes del impacto, para así estar seguro de que Jiro activó su técnica, y posteriormente seguir golpeando, para que ahora sí el impacto en Jiro sea definitivo. Sin duda alguna este es un ejemplo de las peleas de Jujutsu Kaisen, peleas físicas y espectaculares, pero también que requieren mucho intelecto para ser resueltas, la verdad es que disfruté demasiado esta pelea. Pero bueno también hay otra pelea en el episodio, y la dejé hasta el final porque tenemos lo más importante del mismo. Y así es estoy hablando de la pelea de Takuma Ino contra la abuela Ogami y su nieto. Y bueno básicamente Ino es un personaje que me cae muy bien, ya que él se las hacía de Senpai, siendo que tanto Megumi como Itadori tienen un nivel realmente sorprendente, que prácticamente se encuentran a la par de él o superior. De cualquier manera Ino en esta ocasión nos muestra su técnica maldita, en la cual tiene que cubrir su rostro para así invocar a cuatro criaturas diferentes, con habilidades impresionantes. Lamentablemente esto no será suficiente para enfrentar el poder de la abuela Ogami, ya que como vimos en su flashback, ésta tiene la capacidad de adoptar la forma de las personas muertas. Y bueno más que nada en esta pelea observamos que ella utiliza su habilidad para transferirla a su nieto y transformarlo a él, ya que observamos como él se come una partícula, que muy probablemente es parte del cuerpo de Toji Fushiguro, y con esto la abuela Ogami logra que su nieto se transforme en Toji. Así es, esto es una completa locura, y sin duda alguna la habilidad de la abuela Ogami es sencillamente tremenda, ya que básicamente puede traer a la vida a cualquier persona siempre y cuando tenga una parte de su cuerpo. Además de que como observaremos más adelante, parece ser que esta habilidad le permite a su nieto usar todo el poder de Toji Fushiguro, ya que deja completamente en ridículo a Ino. De hecho podemos ver como rápidamente Toji le quita la máscara a Ino para así hacer que este no pueda controlar a las criaturas y posteriormente acaba con él a punta de golpes. Sin duda alguna a partir de aquí el arco de Shibuya se va a poner mucho más intenso, ya que tenemos a un Toji psicópata suelto por ahí. Pero bueno como dije sin duda alguna este capítulo es extremadamente disfrutable, tenemos a Satoru Goujo una vez más, aunque sea en flashback, también tenemos a Toji y una impactante pelea de Megumi e Itadori, y a partir de aquí el arco solo va a ir hacia arriba, eso lo garantizo. Pero bueno de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Franky Sotelo Sotelo, Lalo MFGM, José Luis Carrillo, Oscar de Loco Steve, Eli Ramírez, Jason Calderón, Canaloso, Unity de 26, Giovanni Hernández, Lucario Katscher de Beyonderlauti, Alexander Urgelli, Absahíes, El Coco Estad, Yarin Castillo, Jesús Briviesca, Félix Dante, Luis Maguilar, Kenny Freites, Johan Blue, Kevin Lita, Axel, Edgar, Sergio Paz, Felipe Mese, Monjero T, Yaciel GL, Smith Llanos, FAWL, Kevin 53, Eliel Fernández, Selenix, AleJD, Elvin Manuel, Brian Sequera, Juan Rodríguez, Miguel Hidalgo, Ignix, Luzu Lepetit, Menma Uzumaki, 360 Games, Yacacer R19, Noctis, Mystery 007, Najuaranzu, José Morillos, Lander MC, Edwin Osorio, Iker TL, Mael, Auri, Gonzalito Saucedo, Vesper, Lupin MX24, Sion, Jarabe, Cruz Rafael, El, Julián Ormachea, Manuco, Aldair Barrera, Víctor Barrera, Juan Pablo Sánchez, Alfredo Vargas, Andrés Fernández, Roberto Martínez, Arturo Durante, Agnai, Roni Aparicio, Rico Shija, CKC de los hermanos, Leandro Olivares, Jonathan Jesús, Orlando, Junito Furcal, Alcojo Gamers, Caballat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Ryan 505, Rodrigo García, Fanny Morales, Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.